Con los ojos pendados los tres García van volados a desafiar a la muerte. ¡Cállese! ¡Cállese, pues no me callo! ¡Cállese porque lo castigo! ¡Me castiga, pues no me callo! ¡Cállese porque lo mando rapar! ¡Mando rapar, pues no me callo! ¡Cállese porque lo mando bañar! No saben cuánto me alegra el que por fin se lleven como hermanos. Buenos días, padrecitos. Buenos días. Caray, qué quemados están. Ha de ser por el sol, ¿verdad? ¿Por qué no nos prestas tu crema para curarnos la quemada? Soy charro de rancho grande y hasta el amor de buen jarro Soy charro de rancho grande y hasta el amor de buen jarro Y no hay potranca matrera que me tumbes y me agarro ¡Ay, qué mi Dios tan pantera cuando se viste de charro! Yo en rancho grande nací y nunca lo ando diciendo Yo en rancho grande nací y nunca lo ando diciendo Hay quienes no son de aquí y nomás van presumiendo Como uno que conocí y que sigo conociendo Cada que se hace un casorio Que el novio siempre la quiera Sino que le hagan velorio Para esta novia no hay pena Pues va a tener buen marido Porque bueno es cosa buena Por lo menos de apellido Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco ¿No quieres tu novia? Que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los palentores Tengo una sed que me abraza los labios Fuego que no se apaga Tanto mi amor y mi pena Quiero decirte mi dueña Que jamás te de olvidar No me importa que pueda pasar Tengo un cantar en el pecho Que dice de tus promesas vanas Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Ya se cayó el arbolito Donde dormía el pavo real Y ahora dormir en el suelo Ahora dormir en el suelo Ahora dormir en el suelo Como cualquier animal Este... Cuando te dignaste Miserable mortal Digo, este... Entre las alas de la felicidad y el amor Mire, señorita Hortensia Yo francamente no sirvo para estas cosas ¿No sirves para qué? No te entendí de una sola palabra Pues claro, señorita Como soy ranchero Yo no sé hablar Perdóneme nada más Perdóneme, no he dicho nada No me gusta hacer el ridículo, señorita Adiós Éjale que se cayó, tío Pedro Yo encantaría ver a Curuz Un guapango retozón Ahí donde vi la luz Y donde tengo mi amor Tierra de la Santa Curuz Donde la vi que graciera En Tijito de la Curuz La tierra más brullaquera Por el Papaluapan hay Y por mi Guaceta hay Por mi linda tierra hay México alintita hay Y un par de cocullitos Que son los ojos de mi morena Y qué bonitos son Para quererlo Qué bonitos son Para mirar La morena que yo quiero Siempre quiere ir adelante Baila, la, 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 la Baila, la, la Me gusta que yo la siga Por miedo a quedar vacante Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la